En primer lugar, ¿quién espió CNI-Filtra a diferentes medios que es imposible saber el origen de las filtraciones? Y ayer The Guardian señala a Marruecos. Estamos en tablas, ¿qué nos dice? ¿Qué saben? Señora Bey, discúlpeme. Es un uso parlamentario asentado que al hilo de una comparecencia puedan realizarse por parte de los portavoces parlamentarios algún comentario, alguna reflexión sobre algún asunto de actualidad que no guarde relación directa con la comparecencia. En el Pleno no es que se permita, es que todo el mundo lo hace y la Comisión de Defensa no va a ser una excepción. Pero una cosa es que se realice algún comentario sobre un tema de actualidad y que pueda afectar al Ministerio de Defensa y otra cosa es que su intervención se ciña sobre asuntos a los cuales, de acuerdo con la ley reguladora del CNI, no le competen a esta comisión, sino que le competen a la Comisión de Secretos Oficiales o de Gastos Reservados, que, por cierto, se va a celebrar mañana jueves a las nueve de la mañana. Este asunto sobre el cual usted está abordando directamente y está preguntando no corresponde a esta comisión, sino a la Comisión de Gastos Reservados. De acuerdo, presidente. Voy a intentar ceñirme a las palabras de la ministra. No voy a decir la palabra prohibida, como si de Voldemort se tratara. Pero, ministra, hay una tormenta ahí fuera y es usted el centro del escándalo político. Es un poco extraño, ministra y señor presidente de la Comisión, que usted comparezca y no le podamos preguntar por el escándalo político que hace dos semanas que acecha España. ¡Gracias!